Hola magníficos de la costura, soy Ángeles de Art y Costura, en este vídeo os voy a hacer una presentación un poquito especial, veréis, tuve que confeccionar un vestido de fiesta y bueno, yo quiero enseñaros cuál ha sido todo el proceso desde el principio hasta el final, con imágenes, con vídeos, pero bueno, no me enrollo más, a eso sí, estaros atentos a ver el vídeo y atentos hasta el final, vamos, acompáñame al taller y así os enseño el vídeo, vamos aquí estoy con el patrón, es el patrón del vestido royal, entonces pues bueno, ya he hecho el patrón principal y aquí podéis ver, pues bueno, que ya estoy con las transformaciones mirad, esta es la espalda, que aún no la he transformado, veis, aquí he empezado a transformarla, entonces pues bueno, digamos que la tengo un poquito a medias mirad, quiero que veáis el modelo que quiere la clienta aquí estoy con el delantero, como podéis ver, ya he hecho la transformación, pues lo que la voy a hacer es una falda de capa entera pero bueno, yo, como se lo voy a hacer, la voy a preparar la actual, que la actual es lo que se corta cuando se corta la prenda en una especie de retor, es un retor de algodón y bueno, eso antes se hacía muchísimo, ahora nada más se hace, pues bueno, si os echáis un vistazo a vídeos de alta costura, veréis que primero preparan la actual y después ya lo cortan en el tejido original entonces yo, como la voy a hacer la actual, pues he hecho esta transformación, que es el delantero y ahora os voy a enseñar el cuerpo, la parte de arriba, aquí tengo el cuerpo, esta es la espalda, este es el delantero y si os habéis fijado en el modelo, pues bueno, va escotado, un poquito, lleva escote corazón entonces, pues bueno, aquí está, lo que he hecho ha sido, mirad, así para enseñaros un poquito como trabajo yo esta es la pinza, entonces en la espalda la voy a hacer la pinza, o sea, va a ir en el tejido la pinza en cambio, en el delantero, lo que voy a hacer va a ser, pues bueno, la pinza de costado, o sea, del delantero, la que viene en el centro no se la voy a hacer, pero sí que la voy a hacer la de pecho entonces, pues bueno, esto es para la primera prueba, porque ya sabéis que siempre hay alguna variación no falla, siempre se retocan los modelos así es que, pues bueno, ah, lo que quiere es, veis, está la forma de escisa, pero lo que quiere es una escisa mucho más baja y que sea casi como en forma de V entonces lo voy a recortar por aquí a otro truco que mirad, os voy a enseñar, ya que estamos así veis, aquí tengo un alfiler veis esto, pues yo estoy eliminando aquí en el patrón esta pizquita, que será un centímetro por lo menos, y para qué hago esto pues bueno, para ya en la primera prueba, a mi me gusta que la primera prueba vaya muy ajustada como si ya fuera el modelo terminado pues así, el escote le hago más pequeño y no tengo que estar refrenando o frunciendo, porque la tela va a ser un raso y si refrenamos mucho, quedan arruguitas y aquí en el delantero, si os fijáis, también ya lo he refrenado un poquito mirad, voy a cortar aquí, la forma esta de la sisa y bueno, ya con esto que voy a hacer, pues lo voy a pasar al tejido de tuar, os lo voy a enseñar esto es, veis, es un tejido de algodón este va a ser donde el tejido en el cual voy a cortar el vestido, es un raso diréis, uy, el raso que anticuado, ya no se lleva, ah, pues la quedó fantástico la va a quedar fantástico este es el revés, se lo voy a poner por el brillo, claro y muy importante un forro que sea un color muy similar al del vestido así es que ahora ya voy a pasar a cortarlo en la actual y os voy a enseñar también bien, como la queda sobre, ya ha puesto aquí tengo el delantero del actual veis, ya se lo probé, como habéis visto en las fotos, lo he desmontado este es el delantero, como he dicho esta es la espalda que bueno, la espalda es como el original lo que sí le ha hecho ha sido costura en el centro porque quiero que la quede más ajustadito y las pinzas como dije pero hay, ya os dije, variaciones, siempre los diseños se varian pues mirad, en el delantero es donde hemos querido hacer esa variación entonces os dije que iba a sacar pinzas delanteras no iba a sacar, y la de pecho sí pues bueno, no, hemos pensado que mejor un costadillo porque mirad, esto va así veis, esto va puesto así entonces, ya he dicho, nada la pinza de pecho la elimino porque así el diseño queda mucho más limpio entonces queda tal cual, ah, el escote corazón, más pronunciado todavía y una cosa que nos he enseñado que me parece muy importante, un pequeño detalle os he dicho que el tejido es este, ¿verdad? bueno, pues, va a llevar un cinturón a modo de fajín, marín fajín de este tono como veis, un contraste súper fuerte bueno, cuando la clienta fue a buscar unos zapatos un bolsito para para combinar enseñó este tejido y dijo, uy, que atrevida es usted que colores más atrevidos pues bueno, ya veréis el resultado y ahora, pues, ya vamos a cortar la prenda en el tejido vamos a acompañarme y 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 como veis aquí lleva un pliegue aquí lleva una costura aquí lleva otra costura es de capa entera costura del centro de espalda y el cuerpo mirar el trabajo que lleva costadillos los bies que ya no se ponen es algo que bueno digamos que está un poco de su uso este es un un tipo de confección clásica y queda mucho mejor rematada por supuesto hay quien no le puede gustar pero a mí me gusta hacerlo así veis todo esto acosido a mano hay que planchar un poquito más el forro otro forro en vez de poner entre tela de pegar como es raso y para evitar que haga bolsitas he puesto otro forro así va cubierto y la espalda y y bueno ya voy a terminar de montar porque la clienta tiene la boda bueno mirar aquí en esta foto podéis ver el vestido ya cortado en el tejido en el cual se está confeccionando que es en raso color royal como veis yo lo he ganado todo si veis en la cintura la he puesto un trocito de forro a modo de fajín pues bueno para hacernos una idea de cómo va a poder de cómo puede quedar ya el vestido con fajín ahora vamos a ver la siguiente foto de perfil os diré que el vestido pues bueno es un poquito más corto de lo que aparece aquí pero bueno es la primera prueba que es importante y como veis está muy afinada y muy al detalle sobre todo la clienta tiene que quedar segura y que diga pues así así me gusta he hecho los retoques y ahora pues bueno vamos a pasar ya a la terminación bueno mirar aquí estoy ya con las fotos con el vestido totalmente terminado como veis os dije que es un vestido cortado a capa totalmente veis toda la forma esto todo lo hace la capa la forma de cortarlo a capa o de forma circular y si podéis apreciar aquí veis los costadillos como le puse los costadillos este es el fajín voy a enseñaros más fotos para que lo veáis más al detalle veis aquí estoy un poquito más al detalle y al estar en el espejo pues bueno veis la sisa por ejemplo mirar la forma de la sisa que acaba en nube eso es para que no esté tan pegada a la sila y así de menos calor el forma de corazón bien ajustado por aquí veis también las pinzas de pecho eliminada totalmente detalle el fajín más más intenso más grande este fajín con forma de lazo lleva su trabajito o tuve que pensar la verdad no sabía ni cómo se hacía pero al final lo descubrí y queda muy bien fantástico aquí se ve el vestido en otra posición de perfil porque quería que vierais pues bueno veis reflejado en el espejo como queda el vuelo de los lados aquí también está de perfil si os fijáis por aquí por delante es más corto y por detrás hace un poquito de cola tampoco mucho no arrastra tampoco porque no quería la clienta la parte de la espalda a la cremallera va en un costado porque si no se vería aquí pero no está en un costado otra posición veis aquí totalmente de frente para que lo veáis bien y bueno pues con esto ya os he terminado de enseñar el vestido este es un vestido pues bueno entallado con la falda cortada totalmente al bies como os he dicho con costuras en los lados y en la parte de la espalda nada más que en el cuerpo así es que bueno mis magníficos hasta el próximo vídeo hasta luego que os ha parecido este vídeo os ha gustado le dais a me gusta suscribiros suscribiros al canal de arte y costura con dar la campanita la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando tengamos los vídeos nuevos que son martes y jueves ah compartir las redes sociales con vuestros amistades que seguro que hay muchas que les encanta la costura y algo muy 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 importante la costura está de moda y siempre lo estará hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós